Te coceré para quitar la grasa y los nervios, y tallaré una bonita canción en tus huesos. ¡Que alguien mate a esta bruja loca! ¡Puedo haceros muy ricos! Silencio. La abuela. Aquí está mi querido. ¿Listo para ayudar a conseguir los huesos de Slakjo? Tengo unos regalos de cumpleaños para ti y los estaba reservando por si volvías alguna vez. Eres todo un caballero ayudando a Doña Andrajos con su guiso. Hoy cenaremos bien, cariño. Primero, tendrás que pasarlo a cuchillo. No querremos que se nos escape de la olla. ¿Qué haces? ¡Escúchame, corvo! ¡No la ayudes! ¡No dejes que me mate! ¡Quédate cuanto poseo! ¡Oro! ¡Whisky! ¡Tengo una llave de las cloacas! ¡Lo que quieras! ¿Qué haces? No la ayudes. Ha perdido el juicio. Te lo compensaré. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Armas? ¿Qué quieres? ¡Oh no! Ni hablar. Te mataré. Y cocinaré. Y me desayunaré tu corazón. Busca por ahí. Un camafeo de una jovencita. Es ella. Destrúyelo en el horno. Uno de sus libros dice que es la única forma de librarse de ella. Sé que el camafeo no se parece a ella, pero se supone que duele. Les digo a las razas que es hora de detenar. Tíralo dentro del horno. Quema el camafeo y la matarás. ¿Crees que podrás salvarlo? No merece la pena. Ahora la abuelita tendrá que matarte como a todos los demás. ¿Qué pasa? ¿No puedes encontrarme? Ahora verás lo que puedo hacer. Es demasiado tarde para él. Y también para ti. ¿Cansado? Una pena. La abuelita no necesita descanso. Eres estúpido por querer ayudarlo. Estúpido. Y ahora vas a morir. ¿Qué pasa? ¿No puedes encontrarme? ¿Qué escribiré en tu pantalla? ¿Que fuiste un estúpido? ¿Qué pasa? ¿No puedes encontrarme? Sale mejor si te cuezo vivo. ¿Sería posible que te metieras en la olla, cariño? ¿Vas a morir? ¡Tallaré con furos en tus costillas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué pasa? ¿No puedes encontrarme? Sale mejor si te cuezo vivo. ¿Sería posible que te metieras en la olla, cariño? ¡Vas a morir! ¡Tallaré con furos en tus costillas! ¿Qué escribiré en tu calavera? ¿Que fuiste un estúpido? ¿Cansado? Una pena. La abuelita no necesita descanso. ¡Vas a morir! ¡Tallaré con furos en tus costillas! ¿Cansado? Una pena. La abuelita no necesita descanso. ¡Vas a morir! ¡Tallaré con furos en tus costillas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué pasa? ¿No puedes encontrarme? ¡Vas a morir! ¡Tallaré con furos en tus costillas! ¡Ya le he rebanado el pescuezo tres veces! ¡Seguirá regresando hasta que encuentre su camafeo! ¡Destrúyelo! ¡Quema el camafeo en el horno! ¡No! ¡Ha vuelto! ¡No me marcharé! ¡No puedes matarme! ¡No puedes matarme! ¡Pero yo a ti sí! ¡Escudadme, brumas! ¡Escudadme! ¿Crees que puedo... ¿Salvarlo? No merece la pena. Ahora la abuelita tendrá que matarte como a todos los demás. ¿Qué escribiré en tu calavera? ¿Que fuiste un estúpido? Ahora verás lo que puedo hacer. Es demasiado tarde para él. Y también para ti. Sale mejor si te cuezo vivo. ¿Sería posible que te metieras... ¿Estás en la olla, cariño? ¡Eres estúpido por querer a ti! ¡Escudadme, estúpido! Y ahora vas a morir. ¿Cansado? Una pena. La abuelita no necesita descanso. ¿Qué pasa? ¿No puedes encontrarme? Sale mejor si te cuezo vivo. ¿Sería posible que te metieras... ¿Qué pasa, cariño? Yo acabo de pasar. Vas a morir. ¿Qué ha sido eso? Hallaré conjuros en tus costillas. ¿Qué escribiré en tu calavera? ¿Que fuiste un estúpido? ¿Más? Morir. Tallaré conjuros en tus costillas. ¿Qué escribiré en tu calavera? ¿Que fuiste un estúpido? ¡Chau! Sale mejor si te cuezo vivo. ¿Qué pasa? ¿Era es un costillas? ¿Sería posible que te metieras...? ¿Oye, cariño? ¿Qué escribiré en tu calavera? ¡No! ¿Fuiste un estúpido? Sale mejor si te cuezo vivo. ¿Tenía que siempre que te metieras en la olla, cariño? ¿Cansado? Una pena. La abuelita no necesita descanso. ¿Qué escribiré en tu calavera? ¿Que fuiste un estúpido?